Afirman que Tecachi está en bancarrota, subastan su vehículo. Mientras el rapero Tecachi 69 disfruta de su gira por Europa, sus problemas en casa parecen no darle tregua. El Servicio de Impuestos Internos, IRS de Estados Unidos, anuncia la subasta de dos de sus lujosos vehículos confiscados el abril pasado con el objetivo de saldar una considerable deuda tributaria del artista, señores. Santiago, compra la URU. Santiago, ¿qué va a comprar la URU? Estoy pensando en comprarla, yo se la compro. Bueno, señores, que esto de Tecachi está bastante fuerte, solo tenemos imágenes, pero recordar, yo recuerdo que hablamos aquí una vez y presentamos algunas imágenes y videos de lo que fue esa confiscación de esos vehículos. Me parece, no sé si fue en la casa donde vive la madre de él, donde tienen los vehículos, que fueron lo que es el IRS, mejor conocido allá, lo que es Impuestos Internos en Estados Unidos. Ah, el IRS. Exactamente, en donde fueron a confiscar esos vehículos y ya mediante la loquedita subasta, pues ya Tecachi paga esa deudita que tiene, que lo desgracias mejor, que no lo metí en prensa. Entonces, se tuvo que, te quedaste sin dos monturas, pero era para eso de ver, esos señores, allá no juegan con eso. Ustedes ven los anuncios, yo vi los anuncios, después de ver casos cerrados, salían esos anuncios de cómo ayudarte con el IRS, cómo hacer estas cosas con el IRS, porque allá eso no es un relajo, eso no es como aquí que uno se hace chivo loco y después que te buscan, si no es tan serio en el lugar que tú lo hiciste y eso, pero allá no comen cuenta con eso. O sea, ya lo que sea que tú tengas en tu casa de valor, que tú le puedas pagar eso, van y lo buscan. Eso es lo impuesto. Exactamente, los impuestos. O también se reconocen algo como los taxes. Hay diferentes cosas, pero allá eso no es un juego. Entonces, Tecachi como que se le fue la manito ahí, le dio banda de camión, como decimos aquí coloquialmente, y ya pues entonces ellos tomaron lo que es la acción por sus propias manos y ya están en subasta. Así que si usted quiere adquirir uno de esos dos vehículos, adelante que están disponibles para su compra. ¿En cuánto sale? ¿En cuánto sale? Eso, eso, eso vehículo. No sé, en verdad, no me da. Pal de milloncitos. Pues claro, claro que sí. Además, mi amor, tú supiste que este vehículo pintado y del que... No, tú sabes, flow, flow, Tecachi. Eso es. Si tú lo tienes, tú lo compras. ¿Eh? Si tú lo tienes, todo lo compras. Pasele la maldad. Pasele. Santiago tiene que comprarlo para ser pa' Pero tú, no Santiago tú. No, porque no, yo compro algo mío. Pero que yo digo, si tú lo tuvieras y tú tienes tu dinero y te sobra, tú compra uno. Bueno, sí, a mí me gustaría tener un baile, una uri, un lamborghini, un lamborghini. No, 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 no. Flow, 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 flow. Lo pinta de otro color. Sí, yo lo pinto. Una vaina, una vaina heavy. Dique, dique. Dique, tu opinión. Tengo, tu opinión, entonces, aquellos, Santiago, ves. No, que nada, eso mismo que tienen que salir de la deuda. Están vendiendo los vehículos, o sea, Tecachi debe mucho dinero, ya que se ha metido en muchos problemas.